Su pasión por la música la lleva en la sangre, ha heredado el carisma y talento de su abuelo y su padre. Alex Fernández Jr. es un joven soñador que por una linda casualidad decidió lanzarse como cantante y continuar la dinastía de una familia que ha marcado la historia de la música mexicana. Alex Fernández Jr. fue algo de un día para otro porque a mí siempre me ha gustado cantar, siempre lo tuve en las venas, pero yo estaba estudiando en administración de empresas, estaba trabajando en las oficinas con mi papá y un día en un estudio que tiene mi abuelo, en un día de la madre, ese estudio lo usan para grabar a veces para los primos para ellos mismos o para dedicársela a una amiga o lo que sea, le dije que si me daba la oportunidad de grabar dos canciones para mi mamá y para mi abuelo, le dije, pues sí, tú graba lo que quieras. Fui ya, grabé, cuando me escuchó cantar esas canciones, me dijo, caray, ¿desde cuándo cantas? Entonces sin preguntarme, me dijo, te voy a hacer un disco y te voy a lanzar de cantante. Alex ha recibido no solo la bendición de su familia entera para embarcarse en esta nueva aventura. Mientras culmina sus estudios en administración de empresas, también su abuelo, ya ahora retirado de los escenarios, se ha dedicado por completo a sacar adelante el nuevo trabajo musical de su nieto, brindándole todo su apoyo. Mi abuelo siempre me dice que hay que entregarse al público, que hay que siempre, siempre tener los pies en la tierra y más que nada, cambiando un poco el tema de lo artístico, es siempre enfocarte, sí, en lo artístico, tener tus metas claras y los objetivos, pero al mismo tiempo cuidar la familia también, no descuidarla y darle el tiempo necesario. Quédate con Hola TV.